¿La señorita Pérez? Sí, soy yo. Le mandan estas rosas. Tienes cambio de... No, puro billete grande. Bueno, discúlpame, te lo debo, ¿eh? ¡Qué bonitas están! No, no, no como las tuyas, ¿eh? Incomparables. ¿De quién son? ¿Puedo? Sí. Espero volver... ¿Qué dice? A verla. A verla... muy pronto. Queda... a sus pies... licenciado Stefano Canciano. Ya voy, Citrale, ya voy. Ándale, ya, güerito. Ándale, 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 que me muero por estar así, entre tus brazos, así que me adentro. Ándale, güerito. Ya no puedo esperar que se haga de noche. Ándale, güerito, ándale. Ándale, ándale, chiquito. Nomás que te advierto una cosa, ¿eh? Tienes que ser muy suave, porque... Sí. ¿Cómo decirlo? Yo soy una flor llena de virtud, o sea que nunca he estado con ningún hombre. Pues me da mucho gusto ser tu primer hombre, Citrale. ¿De verdad? Sí, por nuestro casamiento, por nuestro pasamiento. ¿Eh? Listo. Espera. Salud. Y ya, ¿eh? Ya, amén. Así sea. Órale, ya. ¿Qué? Híjole. ¡Citrale! 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 ¿Sabes qué? Espérate. Es la tradición, mi amor. ¿Cómo? Sí. Si no, no se cumplen todos tus deseos. Ay, no, no. Pero sí. Sí, ya también me voy a tomar la mía, mi vida. No, no, no. No te preocupes. Sí. No más es porque... Sí, es para suerte, mi amor. No, no. ¿Eh? Mira, yo también me la voy a echar todo. A ver, a ver. A ver. Ahí voy, ahí voy. Es que me serviste un resto. No, sí, pero... El febrito es mi mejor. Espérate. Ya está. Nada, mía. ¿Yo porque ya estuvo? Sí. Aguántame, que voy a estar. No, no, ven acá. Una, dos, tres. Vamos a hacer eso. Ahora sí, date una vuelta. Espérate. Date una vuelta, vuelta. Vámonos, aviéntatelo, cama. Álvaro. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ay, qué chico! Sí, dale. Ay, qué chico. Espérame, también. ¿Qué pasó? Sí, sí, pero como me dió muy rápido. ¿Qué pasó? Espérame, también. ¿Qué tienes? No sé si me diste la vuelta muy rápido. Ay, qué chico. A ver, ven, ven, ven. Te acuéstate, acuéstate. Ay, no, me dio como náusea. Espérate. Es que igual es un slas de champaño, no estás asombrada. No, la verdad que no. Y además, espérate, como que me estás dando sueño. ¿Sueño? Te lo juro. No me digas así. No, sueño, no la... No, no quiero dormir. No, no te puedes dormir, Sidali. Pero es que... ¿Cómo te vas a...? ¿Qué es? No te... ¿Está bien? ¿Y tú qué haces aquí todavía? ¿La fiesta ya se terminó? Estoy esperando a Nelson, tarrito de miel, porque vamos a salir. ¿Cómo que van a salir? Nelson está en su noche de bodas, no puede dejar sola a su esposa. Así que ya, largo. Estás muy equivocado. Aquí no va a haber ninguna noche de bodas. ¿Cómo está en su noche de bodas, mi vida? Preciosa, chula. Adiós. Ya estamos, mi jaguarcito. Ya sé. Ya sé. A ver, a ver, Nelson. ¿Cómo está eso de que van a salir? ¿Qué? ¿Piensas dejar sola a Sidali en su noche de bodas? Pues sí, bueno, sí, pero no por mi culpa, pues Sidali se durmió. ¿Qué? Sí, se quedó dormida. Yo creo que no está acostumbrada a tomar alcohol y tomó champaña y pues tomó bastante. No, no puede ser. Déjame ir a ver. Sí. Ay, pobre Sidali. Sí, sí. ¿La droga esté bien? Le eché como diez gotitas, mi jaguar. Así que se va a dormir como dos días, yo no creo. ¿Listo? ¿Despedida se espera? ¿Vamos? Ay, va, qué bien. No puedo esperar. ¿Citlali? ¿Citlali? ¡Citlali! ¡Citlali, despierta! ¡Citlali, despierta! ¡Citlali, despierta! ¡Ay, qué le... ¡Qué le... ¡Nah! Esta botella está casi llena. Es mentira que Sidlali se haya quedado dormida por la borrachera. Seguramente Nelson la drogó para no tener que cumplir con sus obligaciones de esposo. ¡Ay! Pobrecito. ¿Creíste en el amor de ese vago y mira lo que te hace? ¡Citlali, despierta! 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 Quiero que me digas que me quieres y que quieres pasar toda una vida queréndome mi amor Quiero que no quieras que peleemos y también quiero que tú quieras que te quiera eternamente corazón Y también yo quiero, quiero yo Una palabra que yo pueda soportar Una sonrisa bien abierta a la verdad Quiero que me quedes un momento Quiero que me mires sin mirar el tiempo Dime, ¿estás disfrutando de nuestra luna de miel, mindita chula? Mi güerito chulo, es la luna de miel más padrísima del mundo Oye, dicen que allá abajo está la pesca de langosta y que es la más deliciosa de la región, ¿vamos? Vamos, vamos Una mirada que yo pueda soportar Una sonrisa bien abierta a la verdad Quiero que te quedes un momento Quiero que me mires sin mirar el tiempo Quiero que te vayas sin decirme a dónde vas Una mirada que me crees un momento Una caricia con un te amo de verdad Quiero que no quieras engañarme Quiero que te escondas en mi sangre Quiero desnudarte y nos echemos a la mar Ay, güerito chulo, mi cosito De verdad que estar aquí contigo es un sueño De veras si me quieres como yo te quiero a ti, güerito Ay, mi güerito Dame un besito chiquito, sí, un besito Güerito chucha mirada que me quiere enamorar Una caricia con un te amo de verdad Quiero que no quieras engañarme Quiero que te escondas en mi sangre Quiero desnudarte y nos echemos a la mar David me llamó el día de hoy Y me dijo que Olvido es la principal heredera de Armando ¿Qué? ¡Qué gusto maravilloso! Ya era hora de que a esa muchacha le pasara algo bueno Ha sufrido mucho Oye, no, pero ya en serio Yo pagaría por ver la cara de Raquel O sea, no, no, no quiero ver cómo se va a poner No, pero no solamente ella, ¿eh? En esa casa también vive Roxana Y ahora se están quedando Angustias y su hija Vanessa Y Nelson, no lo sé Bueno, el hecho es que todos odian Olvido También con que se mantenga alejada Y no haya más contacto No creo que haya ningún problema Ese es el problema Porque al parecer Olvido Se va a mudar a esa casa No, no, no Eso sí es un error, ¿no? No, 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 de verdad Esto es inaudito Esto es lo peor que nos ha podido pasar ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la trepadora y ranchera de Olvido Ahora sea dueña y señora de esta casa? No, la trepadora no es dueña y señora de esta casa La mitad me pertenece a mí y a mi hijo Angustias Ay, no, mamá Qué horrible Ahora qué vamos a hacer tú y yo, ¿eh? Porque estoy segura, Raquelita Que Olvido nos va a correr de esta casa De ninguna manera, mi niña Ustedes se quedan aquí porque a mí me da la gana Y porque la mitad es mía, punto Mi querida Raquelita Tú sí de verdad eres una verdadera amiga Claro que sí, hermosa Pues ahora más que nunca Vamos a tener que unir nuestras fuerzas En contra de Olvido Esa bastarda amenazó con venir mañana mismo a esta casa Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, mi querida Raquelita? Que te hayas... Que hayas permitido que Olvido se adueñara de todo A ver, Angustias, no Ya te expliqué que la mitad de esta casa es mía Bueno, de mi hijo también Y que traté de sobornar al baboso de Canciano Y no se dejó Ya yo qué más podía hacer, ¿verdad? Yo no estoy, yo estoy realmente preocupada Yo, yo más, pues imagínate No, 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 por favor, señoras No se detengan por mí De hecho, es bastante raro verlas tan calladas ¿De qué hablaban? Cuéntenme, ¿De Olvido? Ay, mi amor De hecho, estábamos comentando Que tú deberías de estar de nuestro lado, mi amor Después de que esa advenediza Nos robó toda nuestra fortuna, mi amor ¿Eh? Creo que sí Yo debería estar de su lado Si no fuera porque Olvido es la única hija biológica De Armando, mi padre Y él quiso dejarle su herencia ¿Y tú cómo sabes que es la hija biológica De Armando, tu padre? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que la angula es una impostora? ¿Eh? Y si yo digo que es una maldacida Es una maldacida Y si digo que es una bastarda Es porque lo es A partir de mañana Se acaban las humillaciones Los insultos Los desprecios A partir de mañana Voy a tomar lo que me corresponde Porque así lo quiso mi padre No puedo sacarme de la cabeza Lo que me dijo el licenciado Estefano La malnacida de Olvido multimillonaria Y yo encerrada en esta posilga Maldita sea la suerte de esa estúpida ¿Cómo es el mundo, eh, primo? Mira que la mujer que vas a defender Por intentar matar a Rodrigo Rivas Santander Es Irán Nada más y nada menos Que la hermana de Nelson Mi cuate, el que se casó ayer Anoche la conocí Inmediatamente me di cuenta Que es una manipuladora profesional Dice que es inocente El río no le creo Bueno, pero Tú no puedes decir eso, ¿no? Digo, tú eres su abogado defensor O... Por eso mismo Sabes una cosa Con el tiempo he aprendido A hacer un objetivo En tantos años ejerciendo Ya conozco a mis clientes Y estoy seguro que Irán Irán miente Eres mi ídolo, eh Pero la verdad es que Tienes razón Irán es una fiera Y la mejor manipuladora del mundo Sin duda ¿Sabes una cosa, primo? Clientes como ella Son los que más me gustan ¿Por? Pues son los que pagan mejor Voy a ver al juez Y al rato los rozamos Ok, perfecto Primo, primo Una cosa Necesito un favor tuyo Dime Pero anda medio mal, ¿sabes? Después de la muerte de su esposo No quiere salir de casa Y entonces Necesito echar la mano ahí Para conseguirle un chofer O alguien que le ayude, ¿no? ¿Puedes hablar con eso? Ok, ok No te preocupes Yo me ocupo de eso No Nos vemos para almorzar entonces Seguro Cuídate Ay, mi primo El mejor penalista del mundo Pero a ver Si saca a Irán de la cárcel ¿Me ayudas? Sí Hola Qué guapa te ves Gracias ¿Te acuerdas de mi primo Martita Y su esposo Tacho? Sí, claro ¿Cómo estás? Hola Hola, ¿cómo estás? Hola Dios se van a venir A vivir aquí con nosotros ¿En serio? Qué padre Pues ojalá que se sientan Como en su casa Muy bien dicho Gracias, porque esta hora es su casa Tomáciname eso, por favor Sí, claro Quiero que les informes A todos los que vienen aquí Y ya llegué Sí, adiós ¡Suscríbete! 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 Que extraño tus labios, que todo tu cuerpo es mi piel Quiero decirte que estoy en tus manos, sin ti voy a enloquecer Quiero decirte que el mundo no gira, que a veces no quiero vivir Quiero decirte que el mundo no gira, que a veces no quiero vivir Quiero pedirte que vuelvas conmigo, que no voy a resistir Hoy olvido y la señora de tu difunto padre no nos irá a correr de aquí de esta casotota No, Tacho, de aquí nadie los va a correr Ya te dije que desde ahora esta es mi casa y por lo tanto es suya Pues te equivocas, olvido La mitad de esta casa le pertenece a mi hijo David y por consiguiente a mí Así que no voy a permitir que esta gente viva bajo mi propio techo O lo sacas tú o lo saco yo Estás muy equivocada, Raquela Mi familia no es la que va a salir de esta casa Ah, me vas a correr a la mano No, tú eres la mamá de David, por lo tanto tienes derecho a vivir aquí Pero las que sí se van a alargar inmediatamente son Angustias y Vanessa Las quiero fuera de esta casa ahora mismo Te volví a ganar Digamos que me dejé porque tengo la cabeza en otro lado Claro, sí Estoy desconcertado Me di cuenta, sobre todo por eso Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Estás pensando en olvidar? Pues no precisamente en ella Estoy pensando en la madre de mi hijo ¿En Irán? ¿O por qué estás pensando en Irán? Rodrigo ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar en la cárcel? La verdad no lo sé No sé mucho de leyes Pero ojalá Ojalá hace muchos años Muchos Irán, antes de continuar yo necesito volverte a hacer una pregunta muy importante ¿Qué quieres saber? ¿De verdad tú no intentaste envenenar a Rodrigo Rivas Santander? No Ya te dije que no Soy inocente Voy a jurar ante Dios si me lo pide Ok Entonces te voy a pedir que estés preparada Hablé con el juez que lleva a tu casa Y lo convencí Tu juicio comienza dentro de 20 días Así que ya me oyeron Las quiero fuera de aquí Ah Y angustias Dile a tu hijo Nelson Que ni se le vaya a ocurrir asomarse Tú no eres quien Para venir a correr a nadie de mi casa ¿Ah, no? No Qué rápido se te olvidó que esta también es mi casa Fue parte de la herencia que me dejó mi padre ¿Cómo te atreves a hablarme así, eh? Aunque hayas heredado esta casa Y la mayor parte de la fortuna de Armando No eres más que una pobre diabla Una trepadora Una cualquiera Igual que tu madre Mucho cuidado, Raquel A mi madre ni la menciones No te atrevas Mi mamá es sagrada Pues ni tan sagrada Porque se metió con mi marido ¿Qué te parece? El único pecado que cometió mi mamá Fue amar demasiado a un hombre Pero fue un amor puro Limpio Y luego murió por culpa de una mentira Pero mi mamá No fue una cualquiera como tú dices Era una cualquiera Con pretensiones de convertirse en una gran señora Tu madre se enredó con Armando Buscando su dinero, ¿eh? Buscando escapar del jacal inmundo Lleno de ratas donde vivía Tu madre pensó que embarazándose de un millonario Dejaría de ser una ranchara como tú Pero no Le salió el tiro por la culata, fíjate Armando fue muy inteligente al abandonarla Se dio cuenta muy a tiempo de los alcances de esa mujer Y la mandó al diablo Sin importarle su embarazo O sea, tú Claro Con el paso de los años El pobre de Armando se volvió débil Se llenó de culpas y de remordimiento Por eso te trajo a esta casa Por eso te nombró a su heredera No porque te quisiera No porque te amara Fue por lástima Qué suerte tuviste tú Al encontrarte un viejo enfermo y atormentado Es la misma suerte Que hubiera querido la golfa de tu madre No vuelvas a mencionar a mi mamá Ni para bien ni para mal Su nombre te queda grande ¿Y ahora que voy a vivir aquí? No te quiero cerca, Angustias Ni a ti, Vanessa Así que largo de aquí Ahora mismo Y tú también, Eufrasia Perdóname, prima Recoge tus cosas Y te largas ahora mismo de esta casa Veinte días Veinte días Se me separan de la libertad Y después viene mi venganza ¿Por qué me ve de esa manera? Yo sería un poco más prudente Con las celebraciones anticipadas Ya le dije que su casa No está nada fácil ¿Qué? Está insinuando Que no me va a poder sacar de aquí Yo nunca pierdo mis casas Si yo le pido que sea prudente Que no va a tener de qué preocuparse Sí tengo de qué preocuparme Mucho Necesito salir de aquí Ahora más que nunca Tengo que destruir A la pueblarina De Olvido Pérez Joven Ah, gracias, Urbano Gracias ¿Algo más? No, así está bien Gracias, Urbano ¿Qué te pasa? ¿Por qué sigues con esa cara? Porque sigo pensando en Irán Es que no puedo entender por qué ¿Por qué una persona es capaz De hacer tanto daño, Rodrigo? ¿Sabes qué es lo peor? Que fue por dinero Cuando pensamos que estabas muerto Y me buscó Me hizo creer que me amaba Me engatusó con sus mentiras Bueno, hasta las joyas de mi mamá Me despidió ¿Qué? ¿Quería las joyas de mamá? Sí, ¿no sabías? No, no sabía Ese mujer lo quería todo Quería la fortuna Quería el poder Quería lastimarnos A cualquier precio, ¿sabes? Sí, lo sé Me di cuenta cuando me drogó Para embarazarse Pero no pude hacer nada, Rodrigo Tú estabas ahí Y la defendías Porque la amaba Pero ya no, Diego Ahora sí Se iba a pagar Con todo lo que voy a presentar Sobre la manera en la que me envenenó Cómo me inyectaba Va a ser suficiente Para que esté ahí muchos años ¿Sabes qué? Es lo que más me preocupa Que voy a tener que declarar en su contra No, no, no ¿Por qué? No, para nada A ver, o sea, Diego Cuando Esperancita crezca No va a entender por qué lo hiciste No te lo va a perdonar Sí, Rodrigo Pero yo tengo que hacer algo al respecto A ver Diego, no es necesario Con la acusación que presenté Es suficiente para que Irán pase Si no es toda su vida Una gran temporada allá adentro ¿Ok? Toma, Sina Ahorita que llegue la cuna de Diego Que la suban a la que va a ser mi habitación Sí, claro Y también enséñale a Martita y a Tacho La que va a ser la suya ¿Sí? ¿Me acompaña? Sí ¿Y tú, Frasia? ¿Qué esperas para irte? No te quiero ni un minuto más aquí Y yo tampoco me quiero quedar Un minuto más aquí Pues mejor Porque la verdad no eres bien recibida Mamá, acuérdate de una cosa Entre más alto subas Más fuerte vas a caer Y ahí voy a estar yo Para burlarme de él Mamá, mamá ¿Y tú, Raquel? ¿Te quedas y llevamos la fiesta en paz? ¿O te vas? ¡Maldita serra pastrosa! ¡Maldita suerte la que se carga! ¡Maldito Armando que le dejó toda su herencia! ¡Malditos todos! Ya, cállate, mamá Cálmate ¿Cómo quieres que me calme? Tú de plano de la tempestad y no te hincas Ahí tienes a tu primita La que tanto defendías La buena, la noble, infeliz Apenas recibió la herencia de Armando Y sacó las uñas Mamá, Olvido no está haciendo nada malo Esta también es su casa Ella simplemente está poniendo sus condiciones Nada más Mira, ya salió el peine Con razón la defiendes Como te trajo a vivir con ella de arrimada ¿Y tú? ¿Y tú, mantenido? No tienes ni siquiera para hacer un cuarto Oígame, oígame, oígame Ni mantenido ni nada, ¿eh? Yo tengo mi trabajo con el que me mantengo Y mantengo a ella Además, si nos venimos para acá Fue porque Olvido insistió No porque lo necesitemos Mira, Tacho Mejor nos vamos de nuevo a vivir a la posada Y mamá, yo te quiero mucho Te quiero mucho y te respeto Y yo nunca te voy a dejar sola Nos vamos a vivir a la posada contigo Entonces, Rácala ¿Qué decides? Ya se te olvidó, Olvido Que no solamente tú heredaste esta casa Mi hijo heredó la otra mitad Y por lo tanto Él también tiene derecho a mandar aquí Va Podemos llevar esta fiesta en paz Por favor Vamos a compartir el mismo techo Por mí sí, David Eso va a depender de tu mamá Mi querida Raquelita Supongo que no vas a permitir Que esta nos eche de tu casa No tenemos a dónde ir Ni tampoco tenemos dinero Por favor, David No puedes permitir que esto suceda No puedes permitirle, Olvido Por favor, no las puede correr Donde yo viva Vas a tener un techo siempre Toda tu vida Pero yo no pienso interceder por ellas Esta Que se llama Olvido Es dueña de esta casa también Y tiene todo el derecho a traer A quien quiera traer Y a correr A quien no viva aquí De verdad lo siento No, yo no puedo No puedo con eso Buenas tardes Mamá Hija Nos espera a la calle Lo sabes, ¿verdad? ¿Necesitas dinero, Angustias? ¿Está bien? Te lo voy a dar Para que puedan pagar un lugar donde vivir ¿De ti? No quiero nada Angustias Tú me humillaste Cuando viví en la mansión Rivas Santander Tú junto con tu hija Irán Disfrutaron convertir mi vida en un infierno Y yo Te estoy demostrando Que no te guardo rencor Y que estoy dispuesta a ayudarte Pero si tú no quieres aceptar mi ayuda No puedo hacer nada Vanessa Sí, mamá Recoge el dinero Mamá No puedes estar hablando en serio Yo no puedo perder el fashion así como así Mira, guarda silencio El fashion se nos fue Ya sabes a dónde Recoge el dinero que lo necesitamos Pero ya Mamá Recógelo Y si a Nelson no se le ocurre Volverse a aparecer por aquí No voy a dudar en llamar a la policía Para que se pudra en la cárcel No se preocupen, muchachas Se pueden ir a vivir conmigo a la posada Es un lugar muy pobre Pero no hay víboras venenosas No entiendo ¿Y usted por qué odia tanto Olvido Pérez? Porque llegó a mi vida para quitarmelo todo A Diego Rivas Santander Él era todo para mí Y esa ranchera me lo quitó Ella y Diego tienen que pagar por tantas lágrimas Y por tanto odio que siento A ver, perdóneme ¿No que usted estaba enamorada de Rodrigo Rivas Santander? Eso fue lo que usted me dijo Pero eso pasó después Después Mi gran amor siempre fue Diego Y esa estúpida me lo quitó Pues muy bien Déjeme contarle que ahora Olvido Pérez es rica Inmensamente rica De nada Le van a servir todos los millones del mundo Esa maldita nunca va a ser feliz De eso me voy a encargar yo No, mamá En una vecindad nosotras ¿Qué oso? Yo no podría Sería perder el fallo Mira, Vanessa Por favor, guarda silencio Y ve por las maletas Mamá, no puedo con las cuatro Está bien, entendí Tomasa, deja ese escuincla Y ayuda a Vanessa con las maletas Mucho cuidado con cómo te refieres a mi hijo, Roxana Y Tomasina De ahora en adelante no tienes por qué Debe de hacer las órdenes de esta mujer ¿En serio? ¿Y tú qué, Roxana? ¿Te quedas o te vas? Me quedo Pero para hacerte la guerra Será un placer Adiós, pio Rosa ¡Ay, quédate en tu caso, Totota! ¡Sola! Que te aproveche Ay, prima, yo me voy con mamá mejor Porque Yo la quiero mucho No la voy a dejar sola Dima Tu mamá Necesita de tu ayuda No creo que Eufrasia Tenga tan mala entraña Como para negarle a su hija La oportunidad de crecer De mejorar Tendría que ser muy egoísta ¿De verdad lo vas a permitir? ¿Vas a dejar que Martita Vuelva a la posada? ¿Vas a cortarle la posibilidad De tener una vida mejor? Quédate aquí, Martita Es posible que te vaya mejor aquí Vámonos, muchachas No te preocupes, prima Tu mamá va a estar bien Pues, ¿qué? ¿Entramos? Sí Yo las llevo No, no, no Por favor, David Hijo, te lo suplico Evítame la pena De volverme a topar Con esta bastarda En mi propia casa No me la pongas enfrente Por favor Por favor, cálmate Solo si te pido Cálmate ¿Por qué me voy a calmar? Estoy harta De que siempre la justificas David, siempre tienes Una justificación Para todas las cosas Que hace esta mujer Oye, encima Acaba de insultar A mis amistades Angustias y a Vanecita ¿Qué es eso? A ver, Angustias Y la vaquetona de Vanecita Se dedicaron a hacerle La vida imposible Y no estoy diciendo Que estuvo bien Ninguna guerra No te de tanta importancia Olvido vino aquí Porque es su casa También Y si ustedes dos Logran sacar de adentro Tanto rencor Que tienen Y tanto odio Llevaríamos la fiesta Bastante en paz Mira, David Esta es mi casa Y ni tú ni nadie Me van a decir A quién odiar Ni cuándo odiar Yo odio a quien Se me pega la gana Y no te rías, baboso Soy tu madre No me dejes Con la palabra en la boca Te digo La pueblerina Esa lo tiene embrujado Vas a ver Yo me encargo De que ese infeliz No logre nada De lo que se propone La voy a arrancar De raíz A la maldita hiedra Oye, Fresita Por cierto Qué papacito De hombre Licenciado Que lleva a tu casa Te he hecho un cuero ¿Y a qué vino, eh? Cuéntanos A informarme Que mi juicio Va a ser dentro De veinte días Y que después Me voy a poder Largar de aquí Para dejar de ver Sus horribles Y miserables caras Ay, pobrecita Ilusa Piensas que vas a salir En veinte días Serán veinte años Pobrecitas ustedes Yo tengo el mejor licenciado Eso sí Además Soy inocente Inocente tú La crita Si ya me pasaron Un periódico Una de las heladoras Y es cierto Lo que nos contaste Te entambaron Te entambaron Por intento De homicidio Te quisiste echar A uno de Un tipo Con el que te ibas A casar Un ricachón Por ahí Además Aquí siempre Todas decimos Que somos inocentes Pero la neta Y así Qué bueno que les gustó Lo que más quiero Es que ustedes Se sientan a gusto En esta casa No, pues cómo no Cualquiera se acostumbra A lo bueno rápido ¿No? Pues sí Aunque haya un detallito No sé si Martita se va a sentir Incómoda Aunque ya se fue Doña Angustias Y su hija Pero pues tú Ya sabes por qué ¿Por qué se va a sentir Incómoda mi hermana? Por nada, Chuy Gracias Por ayudarnos Con la mudanza Ah, de nada Ah, y mi mamá Ah, Chuy Lo siento mucho Pero Tuve que pedirle A tu mamá Que se fuera de aquí Ah Ah, está bien Sí, prima Entiendo, entiendo De verdad Me duele en el alma Por ustedes Sé que la quieren mucho Sé que es su mamá Pero ya sabes No, me olvido Yo conozco a mi mamá Te conozco a ti Y seguramente Lo que le pasó Se lo merece No sé Te entiendo No te preocupes Gracias Gracias por tu comprensión Ah Estefano Canciano ¿Qué habrá sido de tu vida? Espero que los años Te hayan dado madurez Me hiciste presa Del secreto Más grande De mi existencia Mamá Mamá Te estaba buscando ¿Me acompañas A darle de comer A la bebé? Oye ¿Qué guardaste ahí? Esperanza Seguirás viviendo Todavía en la capulja Se enamoró Perdidamente de mí Pero ella nunca fue Nadie en mi vida Fue solamente una más Pobre Pobre Esperanza Me imagino Cuánto sufrió Por mi abandono Y por las joyas Que derrime Mamá ¿Me puedes decir ¿Qué escondiste ahí? Nada Mi amor Estaba Terminando un capítulo Y no encontraba Con qué marcarlo Entonces Me encontré Una foto Y así lo hice Ay mamá Por Dios Reaccionaste como Si estuvieras Escondiendo algo No, no Mi vida No, no En verdad Yo creo que Me malinterpretaste ¿Estás bien? Sí, mi amor ¿Sí? Bueno ¿Me acompañas a la alberca? Es que el pediatra Me recomendó Darle unos baños De suelo a María Esperancita ¿Me acompañas? Sí, mi amor Adelántate Yo te alcanzo En unos segundos Bueno No te tardes ¿Segura estás bien? Sí Sí, mi cielo Sí Nadie debe saber Nunca mi secreto Nadie Ahora sé Lo que es el amor Lo siento por ti Vive aquí entre los dos En tus ojos tristes que ve